Una novela de amor Fue que soñamos Yo fui el galán de este papelón Y tú la actriz siempre la mejor Una comedia de amor Fue que vivimos Un día viste, nena, que me querías Fingido amor de los dos Pues no era así Queriendo a otro Y yo amando a otra Es una fuerza de amor Lo que vivimos Ahora me arrepiento De haber jugado así Engañando al sentimiento De los dos Por favor, de la de que Esta más la jugarreta Porque ya no quiero ser Diversión de los demás Novela 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 Comedia Pues que soñamos Comedia fue nuestro amor Galán de este papelón Pero no quiero mi vida, ser payaso de tu amor Novela, que novela, comedia, pues que soñamos Hoy este amor se acabó, ya no hay nada que hacer, será nuestra ocasión Y si tú quieres que hablemos, pidecita por favor Novela, que novela, comedia, pues que soñamos Novela, pero que novela, novela de amor Engañando el sentimiento y rompiendo el corazón Novela, pero que mentira, novela de amor Pero yo perdiendo el tiempo, como un fantasma de amor, amor, amor Novela, novela de amor Novela, 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 novela de amor Ay, qué triste estoy Novela, novela de amor ¿Cuál será la realidad? Yo no lo sé, búsqueme un canto Novela, 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 comedia, pues que soñamos Novela de amor contigo Novela de amor contigo Novela de amor contigo Busco por aquí, busco por allá y no encuentro nada Novena de amor contigo Como en los libretos de televisión Novena de amor contigo Como el pasado que nos perdona Novena de amor contigo Ya me salvé de tremenda boda Novena de amor contigo Oye y cuando pasen esta novela me avisan pa' cambiar de canal Novena de amor contigo